Este 2015, apenas un par de años atrás, la Real Academia de la Lengua Española le entregó un reconocimiento a la doctora Beatriz Arias por un trabajo importantísimo que hace específicamente sobre el siglo XVI y hoy en Certezas y Paradojas le hemos invitado para charlar a partir de su trabajo Doctora, usted obtiene este reconocimiento de la RAE por un estudio profuso sobre la escritura del siglo XVI En ese trabajo usted, ¿qué es lo que está buscando? En ese trabajo lo que busco es encontrar pistas sobre el origen del español nuevo hispano y del español mexicano en general Y entonces, usted lo que hace es trabajo de archivo y en los documentos que va apartando, va seleccionando ¿Usted va buscando algo en concreto? ¿Qué es lo que va buscando? Puedo encontrar léxico, puedo encontrar estructuras gramaticales puedo encontrar grafías que me den pistas sobre cómo se pronunciaba cómo se hablaba ese español colonial o también una palabra que puede tener diferente significado en esa época pero que actualmente tiene otro significado ¿Qué diferencias puede encontrar a partir de ese español colonial a este castellano que hoy hablamos? Bueno, diferencias de pronunciación sí son importantes es decir, por ejemplo, no existía o apenas se empezaba a utilizar hacia el fin del siglo XVI la africativa velar por ejemplo, la de México se pronunciaría México entonces esa es una de las principales diferencias en cuanto a pronunciación o en cuanto a el uso de pasivas que se utilizaba más en ciertos documentos también en vez de, por ejemplo, pasivas es decir, fue encarcelado por o fue, sí, encarcelado por se podría encontrar fue aprendido de en lugar del por en las preposiciones se encuentran muchas diferencias también en la escritura también notó diferencias sí, sí, la escritura pervive todavía bueno, y que va a pervivir hasta el siglo XVIII por ejemplo, la llamada cesedilla una C con un rasguito abajo o las vocales, por ejemplo que se den, finales con una N que arriba de ella aparece un rasgo indicando la N es decir, no se pone la N sino, por ejemplo, ON no se pone ON, sino O, un rasguito y sin N eso es muy común en esa época bien usted entonces entenderá y con este tipo de estudios se encontrará, reflexionará que no siempre hemos escrito y no siempre hemos hablado el mismo español el mismo castellano a pesar de compartir el espacio geopolítico efectivamente les agradezco esto es Suertes de Paradojas y y y y y y y y y